La captura por tercera vez del líder del cártel de Sinaloa, el conocido como el Chapo Guzmán, pone nuevamente en la mira de las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno venezolano. Alejandro Marcano, amplía. Tras la captura del capo mexicano Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo Guzmán, fugado en julio del 2015 de una cárcel de alta seguridad mexicana, nuevamente pone en descubierto la presunta relación de altos funcionarios venezolanos con la industria del narcotráfico. El vínculo con el narcotráfico con Venezuela se ha convertido ya mucho más de un negocio en un imperio. Allí funcionan y operan todos los carteles. La nueva polémica se generó luego que el actor y director de cine estadounidense Sean Penn, a través de la actriz mexicana Kate del Castillo, estableciera contacto con Joaquín el Chapo Guzmán en una visita a la isla venezolana de Margarita. En ese encuentro se reunió con al menos uno de los hijos del capo mexicano, contando presuntamente con la protección del general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar venezolano, acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos. Es de vieja data la presencia de Chapo y los miembros del cartel de Sinaloa en Venezuela. Antes de su captura, Joaquín el Chapo Guzmán aseguraba que el negocio de narcotráfico, con él o sin él, estaba garantizado en la región. El día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. Yohan Peña, quien además fue miembro de la Policía Política Venezolana, no descarta que el gobierno de Cuba haya tenido conocimiento e incluso vinculaciones con el conocido cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Todo lo malo que pasa en Venezuela tiene que ver con ejidos cubanos. Ellos han hecho negociaciones anteriores, cuando fue la causa 1 y la causa 2, cuando fusilaron a Arnaldo Ochoa. Sin embargo, para el director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida de Fayú, Sebastián Arcos Casabón, no hay hasta ahora ninguna investigación conocida que permita relacionar a Cuba con este caso. No creo que haya indicios de que el gobierno cubano esté directamente vinculado al narcotráfico, aún a pesar de la penetración del gobierno cubano en Venezuela. La agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ha asegurado que el propio jefe del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, pudo haber estado en Venezuela entre los meses de agosto y septiembre del año pasado. Asegura que su gente vieron a un hombre con las características del Chapo en una ciudad venezolana fronteriza a Colombia. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias. ¡Gracias!